Eran llamados bien pesados, de pronto, por ejemplo, la escena del final en la central de autobuses tenía planeado, de hecho, hacer un final alternativo, donde al que le daban era a mí, ¿no? Yo llego y me dicen, tú no puedes entrar a la empresa, estás vetado, aparece en la lista de no contratables. Pues estábamos grabando en el centro comercial Santa Fe y de pronto dicen, pues bueno, corte a comer, ¿no? Ok. Y le dije a Armando, carnal, acompáñame, ¿no? Vamos a Martí, quiero comprarme una playera de fútbol. Entonces llegamos a la tienda y de pronto me dice Armando, me dice, güey, ahí viene el de seguridad atrás de nosotros. Y se nos acerca y fue así, jóvenes, sí les pido que se retiren de la tienda, por favor. Es que no están vestidos apropiadamente para estar en la tienda. Y a los tres días nos toca filmar en frente de Martí. Pero ya cuando nos vieron con los vestuarios fue así como de, ah, no mames, son actores. Nos pagaban en efectivo. ¿Al día o a la semana o al mes? A la semana, nos pagaban a la semana, era bien chido. Fue una escena muy complicada para ella, sobre todo la escena donde ella está sola en el baño. Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante, que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro con mi buen amigo Luis Fernando Peña, ¿cómo estás? ¿Qué onda hermanito? ¿Cómo estamos? Buena Kira. Qué chido, bien entonces. Oye, ¿el Luis Fernando Peña o Ulises? Ulises, el frijol, el aborigen, el zanate, como me quieras decir y como me hayan dicho en lo martes de Belén, no hay bronca. Oye hermano, pues vamos a empezar a cotorrearla. Venga. Sé que tienes un chingo de películas. Y pues no sé, ahí que podemos empezar a hablar de ti. Cuéntanos. Para los que no te conocen. Para los que no me conocen, soy actor desde algunos años. Llevo algunas películas. Creo que de las más reconocidas, la más reconocida sin duda es Amarte Duele, ¿no? Esta peli con Marte Gareda, con Armando Hernández, con Alfonso Herrera, con Jimena Zariñana, que marcó pues seguramente una generación y sigue marcando, ¿no? Hace 21 años que la hicimos y hay banda que no había nacido en ese entonces que me para en la calle y que me dice ¡Ay, güey, tú eres el frijol! Sí, sí, sí soy chavito. Estamos hablando de 10, 12, 15 años, ¿no? Gente, banda que no había nacido cuando la hicimos, sigue marcando generaciones a esta película. Hay otras por ahí que también son bastante chidas, bastante interesantes. Mencionabas una hace rato, Victorio. Victorio. Victorio, con el maestro Roberto Sosa, con Irán Castillo. O sea, la hicimos en Jalapa hace como, que será como unos 10 años también. Fue la primera peli que hice como de pandillero acá, de Cholón. Que es de la Mara, ¿no? Exacto, de la Mara Salvatrucha. Después llegó Sin Nombre, otra peli que de la Mara Salvatrucha, más, pues más, más, digamos, más interesante. O sea, no tan comercial como Victorio. Esta se enfocaba más en el tema de los inmigrantes, ¿no? Todo lo que tienen que ver y vivir sobre la bestia, sobre este tren que los lleva desde la frontera sur a la frontera norte. Donde también chambié con Armando y con Irán, justo fue en clase, clase 406, que no fue película. Fue una telenovela que también, pues nos fue bastante chido. Hay cosas ahí muy, muy interesantes en este, en este currículum. Oye, 21 años, güey, no mames. 21 años de esa peli. Sí, ya ni lo digas porque me empiezan a doler las rodillas. Ok, tienes ahorita que 39. 40. 40. 40 ya. Ok, entonces estarías como unos 18, 19 años cuando... Justo 18. Cuando empezaste con esa película. Simón, Armando y yo teníamos 18. Armando, Poncho, ¿quién más? Cristian, Magaloni, Chema de Tavira. Casi todos somos de la edad. Marta también. Marta es un año más chica que nosotros. Jimena es dos años más chica que nosotros. Y sí, pues ya todos estamos grandes, man. Ya veo a Poncho. De repente me lo encuentro. O lo veo en sus redes sociales ya. Canoso, ¿no? También. Ahorita porque estoy sin barba. Pero me empieza a crecer y ya me empiezan a crecer las manchitas de canas. Ya estamos grandes, hermano. ¿Qué estabas haciendo los 18 años antes de empezar con ese que fue tu fuerte, por así decirlo? ¿Qué estabas haciendo los 18 años? Justo estábamos haciendo una promoción desde la calle. Una película previa que hicimos Armando y yo. Y estábamos. Yo en mi vida personal estaba estudiando la prepa en el bachilleres plantel número 3 ahí en la colonia. En la delegación Iztacalco. Ahí estudié yo. Y fue muy chistoso. Fue muy cagado porque de pronto no me había dado cuenta yo hasta que empecé a leer el guión de Amarillo. Amar te duele. Que en ese entonces se llamaba Romance en la Plaza. Este, que el Ulises era muy parecido a mí. ¿No? Yo andaba en la patineta. Yo andaba de grafitero. Ah, sí, eres skate. Sí, me gustaba un chingo todo eso. Y siempre tuve esta idea de, no vayas a rayar a lo viejo. No rayes por rayar, ¿no? Vamos a ser murales. Vamos a ser pintas chidas. Y siempre quise hacer eso. Y de repente me tocó hacer como dos o tres allá por el Petro Pantitlán, allá en el oriente de la Ciudad de México. Y de pronto llega este personaje y me empiezo a dar cuenta que es muy parecido a mí. Que le gusta la patineta. Que le gusta grafitear. Que le gusta dibujar en los cuadernos. Y que tiene una concepción chida de lo que es la sociedad, ¿no? Una sociedad que de pronto hace separaciones y que es elitista y que es clasista y que es racista. Yo pensaba lo mismo. De pronto lo sigo pensando. Pues somos iguales, ¿no? O sea, a lo que tú te dediques, a lo que tú trabajes, no te hace más ni superior, ¿no? Entonces creo que cuando llegué a esa peli, yo era un chamaco muy desmadroso. Me encantaba estar en la calle. Me encantaba el fútbol. Me sigue gustando. Entonces, pues de pronto era de echar la reta con los compas ahí de donde vivía. Llegar a casa a once, ¿no? Doce de la noche. Aguantar el cague de mi mamá. ¿Por qué tan tarde? Te dije que a las ocho, ¿no? Te dije que a las nueve. Perdón, jefa. No, mañana no sales. Y mañana otra vez. Para afuera. Otra vez, ¿no? Era un chavo. Si bien me gustaba estar en la calle, también era de casa. O sea, el tiempo que pasaba en mi casa con mi mamá, con mis hermanos, lo disfrutaba mucho. Era muy, muy, muy chida esa época. Fue una época muy, muy chingona. Ok, pero a los dieciocho dices tú que empiezas, te mandan el guión de la película que originalmente era otro nombre. Era otro nombre. ¿Cuál dijiste? Romance en la Plaza. Ah, no mames. Ahí se escucha mamón. Sí, eso mamón. Se escucha más como si fuera una película de época. Ajá. Así como todos. Estas historias que nos contaban, por lo menos mi abuelita me las contaba que en el kiosco de la plaza, ¿no? La fuente. La fuente. Yo me imaginaba algo así. Ya cuando empiezo a leer Centro Comercial Santa Fe, dije, ah, no, no tiene nada que ver con ese pedo. Ajá. Y fue muy chistoso porque cuando estábamos haciendo esta promoción de Amarte Duele, digo, de la calle. ¿Y qué edad tienes cuando la grabaste, la de la calle? De la calle, 17. Fue un año antes. Más o menos la película, ¿de qué trataba? De Chavitos de la Calle, ¿no? De la historia, toda gira en torno a Rufino, que es el prota. ¿Fue tu primer película esa? No, la primera película fue Un embrujo. Hace un embrujo de Carlos Carrera hace 25 años. Tenías 15. Tenía 15, ya hace unos calendarios, hermano. Y empiezas nomás para irnos más para adelante. Ajá. Con mi maestro que se llama Jorge Correa, él me llevó, él me empezó como a enseñar, ¿no? Este tipo de cosas, todos los conocimientos que yo tengo del teatro, él me los dio. Empiezo realmente desde los 13, 14 años. En segundo de secundaria, a los 13 años empiezo. Y luego, luego ya a los 15 grabaron la película. Sí, órale, sáquese a Campeche a grabar una película. Oye, y la película que, bueno, yo nunca la había escuchado. ¿Que si viene siendo una película acá más seriezona o es dependiente? Es una película, le llaman de este cine de culto, ¿no? Una película que todo pasaba en la época del presidente Cárdenas, en Progreso, Yucatán. La historia de un chavo, Eliseo, que se enamora de su maestra y empieza a inventar cosas de que la maestra es bruja, ¿no? Es la Ixtabay del pueblo, que es bruja en maya. Tiene, esta película tiene el español y tiene cosas mayas, que a mí me tocó aprender en ese entonces. Yo era uno de los amigos de Eliseo al que, pues, lo embruja la maestra, ¿no? Este, por, hace que me dé rabia, que me muerda un perro y terminan, pues, cazándolo, ¿no? Porque anda suelto en el pueblo, en Progreso, Yucatán. A grandes rasgos, esa es la película con Mario Zaragoza, Vanessa Bauche, Blanca Guerra, Gerardo Campbell, Que Paz Descanse, el maestro Guimemo Gil, vaya, mucha, mucha banda que yo veía y así de, ay, güey, no mames. La señora Blanca Guerra, mi mamá la ve en las novelas, ¿no? Era, 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 era muy emocionante de pronto estar ahí en una mesa rodeado de estos, de estos personajes que yo admiraba y era, guau, no mames, qué chingón. Y, 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 y no me la creía. Era de pronto así, neta, voy a trabajar con ellos, ¿no? Y luego entraba, eh, por ahí una anécdota muy, muy, muy chida que nunca, nunca se me va a olvidar. Justo estábamos haciendo el callback de esta película y estaba en un, en un salón, en una sala, en una casa aquí en Coyacán y de pronto sale, eh, un chavo, ¿no? Cabello cortito, de lentes, fumándose un cigarro y se sienta a mi lado y me dice, tú eres Luis. Y yo, sí. Y empezamos a platicar, ¿no? ¿Y qué, y por qué te gusta actuar? No, pues porque, ya sabes, ¿no? No, no, el, el, el expresar los, las emociones, los sentimientos y que acerque la gente. Puros choros. Y de pronto me dice, ok, pues éxito, ¿no? Mucha suerte en tu, en tu prueba. Y se mete al, al cuarto. Me llaman a mí como a los diez minutos, entro y me lo presentan. Y era el director de la película, era Carlos Carrera. Y yo así de, ah, pues mucho gusto. Y me empiezan a presentar a estos personajes que estaban ahí, Blanca Guerra, eh, la, la, la señora Berta Navarro, productora asociada de la película, y el gordo Guillermo del Toro, man. Yo no conocía a Guillermo, no tenía ni idea de quiénes eran. Y ya, pues hago la prueba y demás. Y me dicen, bueno, pues éxito, ¿no? Mucha, mucha suerte. Y nosotros te hablamos del clásico, nosotros te avisamos, gracias. Voy saliendo del cuarto y me grita, me grita el gordo, ¡Eh! Oye Luis, ¿te gusta actuar, cabrón? Y me volteé y le dije, sí, mucho. Y me dice, ¿qué has hecho? No, pues he hecho teatro, así, así, así. Nos vamos a ver pronto, cabrón. Vas a ver, nos vamos a ver pronto. Y me salí, tiempo después, investigué quiénes eran, y dije, no mames. Y tú, ah, hola, sí. Sí, yo no tenía ni idea de quién era el gordo Guillermo del Toro. Ahora, por supuesto que todo mundo sabe quién es, pero es algo que a mí nunca se me va a olvidar. O sea, yo conocí a un Guillermo del Toro que... ¡Flaco! ¡Háganlo! No, ya estaba entero, ya estaba entero, don Guillermo. Pero lo conocí después de haber hecho Mimic, y después de haber hecho estas películas donde esta ciencia ficción de terror y de suspenso en México, de pronto, pues era el pionero, ¿no? Entonces era como, ah, sí, Mimic, ¿no? Y saber que tuve el... como, no sé, como la aceptación de él, de decir, nos vamos a ver pronto, ¿no? Y vamos a trabajar juntos en algún momento. Hoy, después, volteo a ver la vista atrás hace 25 años, como de, wow, no mames, que alguien que como Guillermo del Toro me dijera eso cuando estaba empezando mi carrera, hoy lo valoro muchísimo, ¿no? Y sí, o sea, de pronto nos lo encontrábamos en las locaciones y demás, y es una increíble persona. He tenido el placer de poderlo ver después con el paso de los tiempos en festivales en Guadalajara. Y muy chido porque se acuerda, se acuerda de esa película, ¿no? Entonces, cuando alguien que es un monstruo como este tipo de personaje, como lo que significa Guillermo del Toro para la industria, no nada más nacional, sino internacional, te voltea y abre y te dice, te lo dije, dices, algo estoy haciendo chingón, ¿no? Algo estoy haciendo bien. Ok, entonces ya terminas de hacer las películas, ¿y cómo es que cae el guión de Amarte Duele a tus manos? Pues estábamos en esta promoción de De la Calle, ¿no? Y tuvimos un break, Armando y yo, que siempre andábamos juntos como... Armando Hernández. Armando Hernández, ¿no? El chicatrón. Que en la película de Amarte Duele, ¿cómo se llamaba? Es Genaro. Genaro. Mi compa, el carnal, el que se va a madrear a los fresitas, ¿no? Ese mero. Este... Que ese vato, pero para que la gente ubique, fue el que hizo la serie de... Julio César, exacto. Julio César Chávez. Ese es Julio. Está acá, cabrón, cañón, mi carnal. Entonces tuvimos un break y me dice, vamos a echar un taco, güey. Y yo no le va, ¿no? Estábamos en este edificio donde era la oficina. Bajamos, echamos unos tacos de canasta. Porque somos bien callejeros, mi carnal y yo. Sí, la neta. Entonces íbamos ya de regreso. Se abre el elevador de las oficinas y nos encontramos a Charlie Gore. Charlie Gore era el asist... Ahora es director. Ahora, en ese entonces, era asistente de dirección de Fernando Sariñana, director de Amar Te Duele. Y se nos queda viendo y me dice, cabrón, ¿dónde andas? Fernando, te anda, busca y busca por todos lados. Y yo así de, ¿qué es Fernando? A ver, no, sube. Ahí está en la oficina. Aprovecha que ahí está. Sube de volada y este... Y habla con él. Te está buscando para su película. Que no sé qué. Órale. Pues va, güey. Entonces subimos, Armando y yo. Fuimos a recoger unas cosas a la oficina donde estábamos. Y le digo, carnal, acompáñame, güey. No, no. Dije, acompáñame, güey. Güey, güey. Les chicle y pega. ¿No? Y estamos los dos. Y dice, ahora le va. Llegamos. Y de una nos ubica Fernando Sariñana. Y dice, cabrones, ¿dónde están? A ver, tú también pásate, que no sé qué. Y nos empieza a platicar de la historia. Y de pronto así de... Ahí están sus guiones. Los quiero en mi película. Así. A los otros también por... No, porque ya lo había ubicado. Entonces, de pronto fue de... Ah, claro, tú también, sí. Y a ti también te andaba buscando. Los dos. Dos paqueteados. Órale. Ahí está. Y nos dan el libreto. Y no entendíamos. Armando y yo decía, ¿qué pedo? No, pues ya estamos, ¿no? Sí, seguramente sí. Y nos dice, ¿tienen tiempo? Pues sí, tenemos tiempo. Entonces, de repente nos dice, bueno. Bueno, a las dos de la tarde van a hacer unos callbacks. Este, regresen, ¿no? Eran como las... Era mediodía como las doce. Órale. Pues regresamos y de pronto empezamos a ver que llegaban. No los conocíamos. Poncho, ¿no? Hola, mucho gusto, ¿no? Luis Fernando, ¿no? Que Alfonso es real, ¿no? Sí. Marta. Oh, Jimena. A Jimena la conocíamos. Este... Y así pasaron. Veinte, veinte actores y actrices. Y así pasaban todos. Y Armando y yo nos quedábamos viendo de... ¿Por qué nosotros no nos vamos, güey? Nunca entendimos que nosotros ya estábamos. Y que estaban viendo a los demás personajes. Y así fue como llega Marte Duele a nuestras vidas. Real, eh... Entonces tú nomás conocías a esta Zariñana. Yo conocí a Jimena porque sabía que era la hija de Fernando. Y porque había visto una película un año antes. Que a mí me encantó mucho. Que es Todo el Poder, ¿no? Esta peli de Zariñana. Y que sabía que ahí estaba Jimena. Y que Jimena era hija de Fernando. ¿No? Nada más por eso la conocía. Yo no había tenido el gusto de trabajar con ella. O sea, con todo el elenco de Marte Duele, ¿no? ¿A nadie topabas? Al único que topaba era Armando. Y eso porque habíamos trabajado... Y es algo que cuenta también mi canal mucho. De que nos topábamos en castings. Y él se me quedaba viendo y por detrás. Y ya llegó este cabrón, ¿no? Porque casting al que llegaba, casting al que nos quedábamos los dos. Y terminaba quedándome yo con el personaje. Entonces nos hicimos muy cuates desde Morros. Desde la calle. Desde los castings de la calle. Nos hicimos muy compas. Durante la película también. Y volver a repetir en la Marte Duele. Y aparte, ser amigos en la historia. Creo que hizo que la amistad fuera mucho más grande. Sí, es que se ve más natural. Sí. Ok, entonces. ¿Cuándo empieza el rodaje? ¿En el 2001? En el 2000. En el 2000 empieza el rodaje. A ver, ¿la primera ocasión? La primera... ¿La primera que grabaron? La primera ocasión fue mi casa. Fue la casa de Ulises. Nos aventamos dos semanas metidos ahí. Es en una lomita que está muy cerca del Centro Comercial Santa Fe. En lo que es Santa Rosa. Como el barrio de al lado. La colonia de al lado. Ahí fue. Ahí estuvimos metidos un rato. De ahí nos movimos al Centro Comercial Santa Fe. Donde estuvimos cerca de tres semanas, más o menos. Metidos ahí. Llamados bien chidos, bien pesados. Luego fueron varios. El tianguis cultural del Chopo. Luego nos fuimos a la central de autobuses. Donde hicimos el final. El colegio de San Ildefonso. Calles alrededor. Prácticamente todo fue en el Centro Comercial. Fue. Eran llamados bien pesados. De pronto, por ejemplo. La escena del final. En la central de autobuses. ¿En cuál fue? ¿En la del norte? En la de observatorio. Ok. La de observatorio. Fueron llamados. Creo que fue un llamado como de. Híjole. Casi. Entre 15 y 16 horas. Larguísimo. No, espera. Aparece la escena donde te van a disparar. Y que matan a la chava. Exacto. Nada más para eso. Nada más para eso. Creo que. Fernando. Fernando cuidó mucho. Esa parte del final. Cuidó la historia en general. Pero el final lo cuidó muchísimo. Él tenía. Tenía planeado. De hecho hacer. Un final alternativo. Donde. Donde. Que le daban era a mí. ¿No? O sea. Por eso también el llamado fue largo. Porque entre. O sea. También grabaron como te mataban a ti y todo. Estuvimos a punto de grabarlo. Al final dijo. No, ya. 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 Ya fue mucha chinga de llamado. Ya vámonos. ¿No? Este. Y terminó. Terminó quedándose lo que yo creo que fue. Sin duda. La mejor decisión. Que es la muerte de Renata. ¿No? Eh. Y. 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 Creo que hace mucho más tierna la historia de amor de estos dos. De estos dos chavos. ¿No? Del. El. Este pobre que se enamora de la rica. Exacto. Sigue. Lo deja. Lo sigue dejando. O sea. Tú cuando. Cuando viste el guión. Y. O sea. El guión. No. No lo modificaron. No. No. Tampoco lo acortaron. Nada de eso. No. No. El guión no se fue. No. No se modificó para nada. Se modificaban. Este. Textos. Se modificaban cositas. Pero. La historia general. Desde un principio. Siempre fue esa. ¿No? O sea. Tú. Ok. Tú. Para grabar esa película. Primero. Te leíste todo el guión. O lo ibas leyendo. Conforme ibas grabando. No. Nos aventamos el guión primero. Hicimos lecturas. Y después de las lecturas. Tuvimos un taller. Eh. De una semana. Con Saide Silvia Gutiérrez. Que. Terminó siendo mi mamá. En la historia. En la película. Ella fue la que nos. Nos dio un taller. A todos los chavos. Eh. Sobre los personajes. ¿No? Las relaciones que había entre cada uno. Eh. Y creo que ayudó muchísimo. Para. Para el desarrollo de la peli. Pero. Nosotros. Te puedo decir. Sin. Sin afán. De. 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 No sabíamos el guión. Dos semanas antes de empezar la. 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 La filmación de la película. ¿No? Y. Y. Fue un trabajo donde además. Tuvimos que. Que. Hacer este. Pues. Ejercicios con. 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 Con Max Barrera. Un campeón de. De skate. Eh. Eh. Donde de pronto. Pues Armando no sabía patinar. ¿No? Y. Patínale carnalo. Porque además tú también. Y. Y. Fue muy chido. Nos íbamos a. A los skate parks. Que había en el. Entonces de la ciudad. Que. Eran muy contados. ¿No? Eh. Eh. Me ponía yo a dibujar. Y de pronto hacía pintas. Yo en mis cuadernos de. Ulises. Renata. Como para ir soltando. Eh. Pues la imaginación. Un poco. Creo que fue. Fue una gran semana de preparación. Sin duda. Oye. Y sabes. Hay algo. Pues yo también soy. Era skate también. Que chido. Entonces. No sé por qué sospechaba. Que esa hora tú no sabías patinar. El Armando. Porque te voy a decir por qué. No. Porque la toma. Ya ves que cuando la película empieza. Cuando van a la plaza. Cuando vas con la. Ajá. Con la china. Y con tu hermano el borrego. Y todos. Y que van patinando. ¿No? Entonces de la forma que agarras la patinata tú. La agarras diferente a como la agarra él. Güey. Sí. Pues dicen que en la forma de agarrar el taco. Se ve al tragón. Ajá. Entonces. O como. Ya ves que cuando tú vas a agarrar la tabla. Pues le picas a la. Le levantas. A la cola. Y ya la levantas. Y no sé por qué. Mi carnal se agachaba. Me daba esa impresión. Como que. No sabía patinar. Pero de ti. Sí. Se miraba que sabías patinar. Sí. Pues sí. Se sabía. Pero yo. Pero me imaginaba algo. La verdad no. No sabía que los habían entrenado. Bueno. Bueno. En tu caso. Era puro ejercicio. Sí. Pero con él sí era de cero. Sí. Sí. Fue a cero. Y digo. También yo. Me daba dos. Tres chingadasos en las espinillas. Deliciosos. ¿No? Sí. Que te doblan con la tabla. Este. ¿Qué patineta era güey? La que tenías. Puta. No me acuerdo. Pero. No me acuerdo. Qué tabla era. ¿Era tuya o era? No. Era de la producción. ¿Y estaba usadona o no era? Estaba bien putada. Es que se tenía que ver acá el desgaste ¿no? Sí. Sí. Me acuerdo que. Por ejemplo. La parte de adelante. Este. Toda la lija estaba. Estaba súper levantada. Ya estaba despegada la tabla. O sea. Sí. Estaba. Estaba traqueteada. Los valeros no le servían chido. Sonar. Sonar. Ibas caminando. O sea. Avanzabas 10 metros. Y parecía que llevabas 100. Que ibas dejando ahí toda la. El fierro de. De la. De la tabla. No. No recuerdo qué tabla era. También tiene mucho. Pero. Pero sí me acuerdo que era muy jodida. Que estaba muy. Muy jodida. Y en la tabla ¿qué sabes hacer tú? ¿Qué truco? Pues los básicos ¿no? Los básicos que. Pues el. 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 Que la levantas ¿no? Para hacer. Ajá. El. El flip. Nunca pude hacer el 360. Nunca pude hacer. Yo veía a Max como lo hacía. Y era así de. No me sale. Y por intentarlo. Por intentarlo. Solo me metí dos chingados en la espinilla. Dije ya no lo voy a intentar. Ya caí. Y yo pum. Exacto. Y suelo ¿no? Ajá. Caes. Caes sobre la tabla. Y para atrás. Ajá. Siempre me ganaba el. 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 El peso. O caía en la parte de atrás de la tabla. Y se me levantaba. Siempre. 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 Hay. Hay tomas en donde empieza. Cuando van a la plaza. Y luego haces. Haces un. Un. Ajá. Ese sí es tuyo. Ese sí es mío. Sí. Ese sí es mío. Digo hay. Hay dobles. Hay una escena. Ok. Porque hay escenas donde también. También cuando bailas. Ese soy yo. Sí. Ok. Es que también le pegué al break dance. Al break. Durante mucho tiempo. Y un día estábamos. Estaba. Estaba haciéndome. Pendejo ahí en la locación. Estaba bailando. Y va pasando esa riñada. Y me ve. Y me dice. Ah mira. Bailas cabrón. Y yo. Sí señor. Órale. Y no dijo nada. Hasta que llegamos a filmar ese día. Me dice. Aquí te vas. Vas a estar bailando. Que no sé qué. Yo qué. Qué voy a estar bailando. Y me dice. Pues break. No dices que bailas. Órale. Quiero que estés bailando ahí. Dije. Órale va. Entonces ya me puse a bailar ahí. Me aventé un mortal también. Ahí en la. Ah. En la manometa. Ajá. Sí. Soy yo también. Y cuando la haces así. También. Todo eso. Todo eso soy yo. Ok. Mucha banda no creo que soy yo. Hasta cosas con la china también ahí. Yándole. No sé si. Ese no era yo. No sé si no era yo. Te digo que hay escenas donde había dobles. Ahí. Y esto es ese tipo de escenas por ejemplo. Algo que con Daniela fue completamente diferente que con que con Marta. No. Daniela tenía mucho más experiencia como actriz. Como actriz. Como actriz. Marta era su primer película. Y luego más de desnudos. Sí. Bueno. Más desnudos pero nomás acá. No. Y llegar y así de la noche a la mañana y ahora le vas. ¿No? Es como. Si es incómodo. Real si era incómodo. Eh. Creo que Fer cuidó mucho. Mucho esa parte. Y. En ambas escenas. Estuvo quien tenía que estar. ¿No? No era como que tenía que estar todo el crew. ¿No? Sacó a la mayoría de los hombres. Y dejó puras mujeres. No. Jefas de departamento. Maquillaje, vestuario. Este. Asistente de dirección. Salió Charlie y entró la seco. Trató de dejar al mayor número de mujeres en el set. Justo para que mis compañeras se sintieran cómodas. ¿No? Que no fuera como difícil. Eh. Tanto para ellas como para mí también fue como complicado. Lo que buscaba yo. Una era hacerlo rápido. Y salir de ahí. Porque de pronto si era incómodo. ¿No? Dos. Pues hacer que tus compañeras se sientan lo menos incómodas. O. O. O invadidas. En la manera. Entendiendo que pues estamos trabajando. Pero pues éramos escuincles de 18 años. Que de pronto entiendes. La vida de otra manera. ¿No? Hoy yo lo veo así. Y. Y. Creo que fue. Funcionó. Funcionó muy bien. Eh. La. La más complicada fue Marta. Y ella lo ha dicho. ¿No? Eh. Fue una escena muy complicada para ella. Sobre todo la escena donde ella está sola. En. 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 En el baño. ¿No? Que. Que dijo ella que le tuvieron que poner hielo en el pezón. No sé. Dijo en una entrevista. Dice. Me tuvieron que poner hielo en el pezón para que se. Se me parara. No sabía. Y que se mirara así. Este. Marcadito pues. No sabía. No sabía. Pero creo que fue de las más. Lo que yo he llegado a escuchar de. 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 De sus entrevistas de Marta. Es que esa escena. En general. De toda la película. Fue la más. La más complicada. Eh. La escena más difícil para Marta. Es esa. Es esa. La más difícil para ti. No. No. No fue complicada. Pero fue. Creo que la más dura. La más. La más dura de. 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 La más dura. La que más fibras me. 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 Me movió. Que es ya casi al final de la historia. Cuando estoy llorando yo solo. Que estoy. Echándome una chela. Que estoy rayando el graffiti que le hice a Renata. Y llega la China. Y llega. Genaro. Y llega Carla. Eh. Junto con el borrego. Creo que esa escena. Es la que más me. Me tocó. La que. La que más me. 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 Pues lo que. Es que ya había una relación bien chida entre todos. Y. Y para ese momento de la historia. Los personajes ya no se hablaban. No. Ya se habían mandado a la chingada. El. El. Ulises ya no querían saber nada de. De. De la China. Este. Ya se había pelado con Genaro. Eh. Entonces de pronto. Sentir el apapacho de los. De los amigos. De los carnales. En un momento. Así. Y sobre todo. De. De la. De la. De la China. De Daniela. No. Que. Usted va bien. Güey. Te voy a apapachar. Aunque estés chillando por la otra. ¿Sabes? Ok. Es como. Fue. Fue. Fue duro. Fue. Fue complicado. Fue de las más difíciles para mí. De. Para. Para interpretar. Porque de pronto. Fernando gritó corte. Y yo no dejaba de chillar. Entonces volteó a ver a Armando. Y tampoco dejaba de chillar. ¿No? Eh. Y hubo una conexión bien chida. Y. Y se logró. Creo que. Se ve. En la pantalla. Creo que al final del día funcionó bastante bien. O sea que si lloraste de verdad. Sí. Claro. Sí. Sí. Si le chillas. Cuando estás en el teléfono. Y que está lloviendo. Ahí también estabas llorando. No. Me estaba cagando de frío hermano. Sí. Sí. Más allá de. 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 De estar llorando. Me estaba muriendo de frío. Eh. Y. Y esa. También era. De producción. Era pipa. Era pipa. Era una pipa. Estaba bien fría el agua. Estábamos hablando. Que era. Que. Que serían como las 10. 11. De la noche. ¿En qué mes? Creo que fue. Eh. ¿Tiempo de frío? Ya estaba. Ya estaba empezando a pegar de lecito. Madre. Ya estaba pasando. Y luego de las pipas es la lámina. Es helada, hermano. Eso que escucha la gente. Está Renata. No, no estoy chillando. Me estoy muriendo de frío. Siempre diría que le estás chillando. Me estás chillando. Me estaba muriendo de frío. Y después de lo que se acaba la escena, ¿qué? Este, te a secarte. No, pues llegaba. Sí, nos quitaban la chamarra. Bueno, me quitaban la chamarra y nos ponían una batita. Trataban de secarnos lo más posible. Y si no había quedado, porque todavía en aquel entonces se filmaba. No se grababa como ahora. Este, pues había que aventártela otra vez, ¿no? Así, no quedó. Ok, pero ¿cómo lo revisaban? Con el video assist. Se grababa. Este, y ya después lo checaban. No, no es como esta. Bueno, como desde aquí. A ver, ponle pausa. A ver, regrésale. Ponle pausa. No, no, no. Ya se separaba todo. Tenían que revisar el material. Una cosa muy, era muy padre filmar. A mí me tocó, por ejemplo, Amarte Duele está hecha en dos formatos. No, está hecha en tres formatos. En 35, 16 y Super 8. Entonces son tres formatos de película que hoy ya prácticamente ya no existen. Ya no se usan para filmar una película. Ok. ¿Cuántas personas habían cuando grababa una escena de producción y todo? Pues siempre había, no sé, éramos alrededor de unos 150 personas, 200 personas. Esa parte, digo, 150 personas, cuando yo veo que hacen una película hoy en día, ya se redujo a unas 50 más o menos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ahorita ya se redujo por... Hasta menos, ¿verdad? Hasta menos por temas de pandemia, ¿no? No, pero antes, pero ya digo, por el tema de las cámaras y ya es más fácil manipular los audios. Sí, ya es mucho más sencillo. Por ejemplo, hay cruz muy reducidos. Antes eran como unos 10 cabrones para el puro audio. Pero fácil, ¿no? Sí. El micrófono, el ingeniero de sonido, el del boom, el asistente del boom, el asistente del ingeniero de sonido. Ya era un equipo como de 6, 7 personas tranquilamente. Uno solo aquí tiene la grabadora, uno de aquí tiene el boom. Ya trae aquí el boom como si fuera lanza, ¿no? Como soldado romano aquí. Y ahí mismo le pone... Exacto, ya aquí le va tocando, él te pone los micros con una mano y él le va moviendo acá a la consola. Están bravos de pronto los ingenieros. Pero es increíble, 150 personas, ve, por una película que no se ve que haya tanta gente involucrada. Se ve, ah, pues nomás son ellos, nada más. Sí, no, fue un gran equipo. Fue un gran equipo, todos en general. ¿Tu escena favorita? Cuando llego y le quito a mi carnal la chamarra que se le acaba de regalar el lacra del barrio, ¿no? Que me saca la pistola. Creo que esa es una de las favoritas. Oye, pero qué pistola tan rara esa, güey. De cuatro tiros, yo tampoco la había visto. Yo nunca había visto una pistola así, de que saca el cueti o acá, ¿no? De cuatro cañones, como de... ¿Y en dónde van las balas? Exacto, se acaba en un disparo, se acaban. Sí, pero cuando disparas, ¿cómo es el gatillo que va a empujar a las caras? Era un gatillo de cuatro. Ok. Sí tenía cuatro gatillos, pues. Yo en mi vida había visto nomás ahí, güey, de cuatro. Sí, no, es rarísimo. ¿Cómo que qué calibre habrá sido? Creo que era como una 38, una cosa así, porque sí estaba... ¿Y tú la miraste? Sí, sí, claro. Sí, porque algo que tienen que hacer los armeros es llegar y mostrarte el arma, que está fría, ¿no? Que es cuando está completamente vacía, que no tiene ninguna salva ni siquiera. Llegan, te la muestran. Entonces, cuando la vi, me la dieron para checarla. No te asustes, cabrón. Sí, no, pero era un cañón grueso. Era así, creen que serían como unos dos, tres centímetros, porque es como un cuadro. Eran como dos, tres centímetros. Era un cañón enorme esa cosa. Entonces, estaba bastante locochoso esa pistola. Ok, entonces, ¿era de verdad entonces? Sí, claro. Sí, 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 era de verdad. Y ahí, ¿en qué colonia fue? Donde están afuera de la tienda. Eso es en Santa Rosa. Santa Rosa. Ajá, que es donde hicimos la parte de mi casa. O sea, toda la película se grabó en Santa Rosa. O sea, las partes donde estás en el tianguis. Sí, 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 sí. Lo del tianguis, cuando vamos todos, que nos peleamos con la China, que me dice que sí que le voy a comprar un morral a Renata, que está igual deñero como yo. Eso fue en el chopo, ¿no? Eso fue en el chopo. Igual lo de las patinetas, que estoy con Armando, que me dice, güey, esa morra no es para ti, que no sé qué. Eso también es ahí en el chopo. Este, el mercado donde trabajan mis papás, donde tenemos el puesto, mi casa, todas las calles del barrio, todo eso es en Santa Rosa. Y una, una, una locación. ¿El tianguis ese fue real o lo montaron? Es, es real. Todavía existe ese mercado. Sí, sí, sí. El otro día pasé por ahí y todavía existe. Ok. Bueno, yo lo pongo como tianguis. Tianguis, mercado, es lo mismo. Ok. Pero sí, todavía existe. Este, hay una locación que se me estaba olvidando, que es casi del final, cuando Renata va al barrio, ¿no? Cuando llega a las casas. Eso fue en Ecatepec, acá en el Estado de México. Ah, ¿en qué parte va Renata? Este, estamos sentados en unas escaleras y me dice, justo cuando me dice que ya se va a ir a Canadá, que sus papás la van a mandar a Canadá, ya casi cerca del final. Este, que se nos quedan viendo la China y ellos a lo lejos. Y es que sí, es casi, casi al final. Mmm, ok. Que digo, mira, eso es Efedra, ¿no? Y es que es cosa de niños, que no sé qué. Estos, estos textos que de pronto... El, el, donde, donde están grafiteando tú y ella en un puente. Eso es justo afuerita del Centro Comercial Santa Fe. Ajá. O sea, todo fue prácticamente por la zona, toda la zona del observatorio, todo aquel lado hacia Santa Fe. Fue, fue... Y esos grafitis, ¿qué onda? Desaparecieron con el tiempo. Sí, ajá, pero ¿tú los hiciste? No. No, 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 yo ayudé. Ayudé a hacerlos, porque me gustaba todo ese, me gusta, me sigue gustando todo este pedo de, 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 de lo que es el arte en, en, en las producciones. Me gusta mucho. Y en aquel entonces, pues, eran grafitis y yo dije, ah, pues, a ver, yo le sé también, ¿no? Entonces, le dije a Mirko, que era el director de, de arte, le dije, oye, Mirko, porfa, déjame echar, déjame ayudar, ¿no? Yo quiero, quiero pintar, quiero... Me dice, sí, 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 a ver, ¿qué, qué sabes hacer? Entonces, le llevé lo que había hecho, eh, un montón de dibujos. Y todos los dibujos que estaban en la, en la, en el cuarto de Ulises, los que, que aparecen en la película, prácticamente todos son míos. Yo los hice. Ok. Todos los que están en las paredes así pegados, todos son míos. Pero que ya tenías hechos. Y que ya los tenía hechos. Le dije, mira, güey, esto es lo que he hecho, yo quiero... Póngalos. Póngalos. Dije, ay, qué chingón, gracias, güey, ¿no? Chingón. Ok, entonces, por, por eso decías que, que el personaje sí era muy similar a ti en todo. Éramos muy similares. De grafitero, skater, eh... Sí. Que también le gusta dibujar. Y dibujabas también acá, chido. Sí, de repente. O sea, tú, tú dibujaste a Renata. No, ahí sí, Fernando dijo, no. No, pues te vas a hacer bien feo. Dijo, no quiero que la dibujes tú, que la dibuje el indicado, que es un tatatista. Dije, pues, órale. Pero, ¿por qué no? O sea, si te hubiera salido acá, feyona. No, yo creo que sí me hubiera rifado. Más mejor que el... Seguramente. No, ya, dejá. Seguramente se hubiera quedado más chido. Es que en aquel entonces dibujaba mucho mejor que ahora. Bien dicen que la práctica es el maestro. Yo dejé de dibujar, dejé de practicar. Y pues ya... Porque en el dibujo ese no se parece a la Renata, güey, la verdad. Por eso digo que me hubiera quedado más chido a mí. ¿No? Sí, porque hasta la mamá te pregunta, ¿quién es? Te multa la mamá. Sí, ¿quién es? Y como así dije, no, si está mi pinche feo. Mejor le digo, ¿qué es este... La asistente de este güey, ¿no? De las... Del cómics. Pero que le dijiste a esta... A tu amada. ¿Quién es? Y ya es la hija de no sé quién. Sí, es... Ella es Miria. Así le dije. ¿La qué? La del mercado. Una hija de no sé quién. Algo así. Ajá, de... De estas cosas... De estos cómics que traía él. Ah, ok. De Fedra. Ah, yo... Sí, sí, sí. Tengo un recuerdo que tú le... Que te preguntó quién es y que tú le dijiste... La hija de no sé quién. No sé si se le dijiste como que... Ah, pues tú la conoces, mamá. No sé. Eso pensé yo, güey. No, le... Le dice que es Miria la... La... Es que no... Se me fue la palabra, pero tiene... Tiene que ver con estos cómics de... De Frior y de... ¿Y si te gustaban los cómics? Sí. Sí. Sí, soy fan de los cómics. Sobre todo de... No soy fan del mundo Marvel. Soy más DC. Soy más de... De Batman. Y si me pone... Me pongo exigente. Soy más de villanos. O sea, el Guasón es... Ah, pero tú sigas... El Joker. Te quedó albergazo. Sí. También el de cómic. Sí, sí, sí. Y también pandillero. ¿O no fuiste pandillero? No, ay, sí, ya no. ¿No? Ya no. Ya no me dejó mi mamá. No, sí, sí, pandillero no fui. Me gustaba la calle. Me sigue gustando la calle. Creo que... En aquel entonces yo lo veía como para distraerme y salir a jugar con los compas y demás. Hoy, pues sí, salgo con mi... Vamos a cenar. Vamos a mi esposa, mis compadres. Este, me gusta salir de pronto a dar la vuelta. Que Coyacá. Que ir a dar el rol. Me gusta la calle. Pero no, nunca fui pandillero. No. No, a pesar de vivir en barrios y crecer en barrios, nunca, nunca fui pandillero. ¿Y ni un grafiti era tuyo entonces? De los que aparecen en la película, no. Yo sí ayudé, ayudé a pintarlos. Este, estuve ahí como muy metido. El que le haces a la chava, ¿no? Ajá, el que dice Renata. Prácticamente ese, mucha banda dice, güey, nada más está bien bonito. Y era un papel que lo recortaron, lo pintaron. Y lo único que se ve que estoy echando yo es laca transparente. No, no, nunca fue pintado realmente. No, porque sí estábamos enfrente de la escuela y la escuela dijo, no, aquí no nos vengan a grafitear, que no sé qué. Entonces, ese sí fue completamente fake. Ah, es falso. Ese es falso. Sí, es el que está enfrente de la escuela de Renata, el que dice Renata. Que le dice la, mira tu novio pandillero. Controla a tu novio o vándalo. Ese, ese es fake. Ese es completamente fake. El que estaba enfrente de la casa de Renata que dice, amar te duele. Este, todo esto de, de, el, el, el graffiti que, que hace debajo del puente, también, también fue real. Yo estuve ahí metiéndole manita, ¿no? Me gustaba mucho. ¿En pintar o también lo marcabas? No, en pintar, en pintar, en pintar. Había bandas que eran, eh, muralistas, grafiteros que contrataron. La banda de arte también llegó y les metió mano. Pero si hablamos de que hay un, un graffiti mío, sí lo hay. Está en el soundtrack de Amarte Duele. Eh, durante este proceso de, de, de la peli, ya después de, de que se estrenó y todo en esto de la distribución y demás. Me hice muy amigo de Herminio Gutiérrez. Herminio Gutiérrez fue el director musical del soundtrack. Y es, pues, quien llamó, ¿no? A Natalia, a Zoe, a Kinky, a Genitalica para que formaran parte del soundtrack de la película. También estaba una banda de, creo que, Resorte y Pulpo, ¿no? Exacto. Estaba Resorte, Pulpo, Kinky, este, Boloban, Mario Dom, ¿no? Eh, ¿quién más? Faye, de pronto la misma, eh, Jimena Sariñana. Este. Entonces, hicieron un disco con esas canciones. Exacto. Y ahí sale, eh, en la portada del disco, ahí está tu graffiti. Ahí está mi graffiti que dice, Amarte Duele, ¿no? Yo se lo di a Herminio, un día estaba dibujando, le dije, mira, está bien chido, ¿no? Me dice, ay, está poca madre, carnal. Me dice, lo vamos a meter en el disco. Y yo, ay, Simón. Y sí, cuando salió, ahí está, ahí está un graffiti. Es como si fueran dos flechas, está bien chido. Sí. Ahí. Oye, ¿habías platicado en una entrevista que sufriste discriminación grabando la película de Amarte Duele? O sea, creo que se dan para una feira, a ver cómo está esa historia. Sí, pues estábamos grabando en el Centro Comercial Santa Fe. Estábamos, eh, estábamos. ¿En qué cena? A ver, para ser más exactos. Estábamos, estábamos por hacer la escena donde estamos llegando todos a, al Centro Comercial, después de las patinetas, ya adentro, ¿no? Cuando la China me dice, ay, me hubieras comprado un helado, que no sé qué, tiene cinco minutos de haber empezado la película. Entonces estábamos ahí y de pronto dicen, pues bueno, corte a comer, ¿no? Ok, pues corta, pues a comer. Estamos hablando del 2000, cuando llegaban los del sindicato, de la ANDA, y te pagaban, pero te pagaban en efectivo, hermano, ¿no? Dices, pues güey, ya tengo feria. Y le dije, Armando, carnal, acompáñame, ¿no? Vamos a, vamos a Martí, quiero comprarme una playera de fútbol. Yo soy chiva de corazón y él también. Entonces me dijo, va güey, vamos. Llegamos, entonces llegamos a la tienda, pero estoy hablando que traíamos el vestuario, todo, todo, todo. De los delos, de los pumas. No, 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 o sea, yo, sí o sí me hubiera bajado de la banqueta y me hubiera cruzado. Entonces estábamos los dos, entramos y empezamos, porque aparte traíamos las patinetas y las mochilas, o sea, en personajes. Entramos a la tienda y empezamos a ver, y empiezo a ver tenis y demás. Y de pronto me dice, Armando, me dice, güey, ahí viene el de seguridad atrás de nosotros. Y yo así, pues yo me he quitado la pena. Y dice, ah, pues, está chido, ¿no? Pues ya seguimos viendo y voy, empiezo a ver unas chamarras y unos pants. Y se nos acerca y fue así, jóvenes, sí les pido que se retiren de la tienda, por favor. Y nosotros así, ¿por? No estamos haciendo nada malo, vamos a comprar. Dice, no, 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 no es por eso. Es que no están vestidos apropiadamente para estar en la tienda. Sí les pedimos que se retiren, ¿no? Por favor. Entonces ya nos íbamos a poner medio pendejos. Y llegó otro de seguridad y mi hermano dice, ya, vámonos, güey. Dice, pues va, vámonos ya, no hay bronca, ¿no? Y nos salimos. Y ya nos fuimos al comedor. Terminamos el día y a los tres días nos toca filmar en frente de Martín. Así, en frentito, ¿no? Y ya pasamos, pero primero llegamos con ropa normal, con nuestra ropa de calle, ¿no? Y fue bien chistoso porque nos metimos a la tienda y los de seguridad así de, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. O sea, no pasaba nada. Pero ya cuando nos vieron con los vestuarios fue así como de, ah, no mames, son actores. ¿No? Entonces así de, pasábamos y, jóvenes, ¿cómo están? Entonces decís, tú más, o sea, nos acabas de correr hace tres días. ¿Y se habrá dado cuenta? Sí, por supuesto que se dieron cuenta que éramos actores. Por supuesto que se dieron cuenta. O sea, no, que se dieron cuenta que yo los saqué hace unos días. Sí, claro, que se dieron cuenta. O sea, el cambio, el cambio de actitud para con nosotros fue. Y una disculpa. No, hombre. No, no, no. Pero sí regresé y con el vestuario me metí y me compré mi playera de las chivas. ¿No? Y así. Sí, claro, sí regresé. Dije, buenas tardes. Y me metí y la apagué y dije, ahí se ven. Oye, ¿y aparte no te tocó otra? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿O en otra parte? Pues es que en Santa Fe de pronto ya era como muy común. ¿Esa plaza en el 2000 que era nueva o era vieja? Era muy nueva. Yo creo que tendría como un año, dos años de haberse inaugurado. Y a la plaza también le convenía que se grabara la película ahí. Por supuesto. Sí, porque dicen que antes, ¿qué era antes ahí en Santa Fe? Todo lo que era Santa Fe eran basureros. Era, era el, el, ¿cómo se llama? Pues donde llegan a tirar todos los camiones de la Ciudad de México. Bueno, llegaban a tirar los desperdicios de basura de toda la población. Era el, era el basurero más grande de, del poniente de la ciudad. Hasta que llegaron la gente de billete y dijeron, vamos a limpiarlo, ¿no? Y ahora es una de las zonas de, de, de mayor dinero de la Ciudad de México. Entonces, por supuesto que les convenía que una película se filmara ahí. Y más con, pues con la infraestructura que traía detrás la película. Que estamos hablando de, 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 de videocine, ¿no? Que es, pues el área de, de cine de, de Televisa, ¿no? Por supuesto que, que, que era importante. Entonces, sí hubo, hubo momentos ahí medio chidos. Hubo momentos como este de Martí. Eh, y, y, y las clásicas barridas, ¿no? O sea, de pronto estábamos filmando afuera de, en la parte del estacionamiento. Y, y era de pronto complicado porque no tenías una silla para sentarte. Porque el, el base camp estaba del otro lado. Y era así como, no, güey, qué guapo ir hasta allá y regresar. Pues siéntate en el piso, ¿no? Y literal, nos sentábamos en el piso. Y este, y la gente pasaba a ver así como de chale, ¿no? O sea, sí, sí, güey. ¿Qué tienen, no? Nosotros, pues, ¿qué? Estamos trabajando, ¿no? O sea, güey. Ya después entiendes. Es claro, güey, pues sí. O sea, por supuesto que nos estaban barriendo. Por supuesto que nos estaban haciendo menos. Sí, sí, sí. Porque tú eres, el estrato social no es el mismo. Por supuesto, ¿no? Oye, entonces dices que nos pagaban en efectivo. Nos pagaban en efectivo. ¿Al día o a la semana o al mes? A la semana. Nos pagaban a la semana. Era bien chido. Pero era, era, creo que lo más chido fue la gran amistad que se hizo con todos los del crew. Hablando de esta parte de que, de que ganábamos en efectivo. Porque de pronto, pues, eran llamados muy largos. Y nos tocaba esperar. Entonces, de pronto, los de arte fueron los que empezaron. Pues vamos a jugar volados. Órale, va. ¿Y cómo? Entonces nos juntábamos 20, 30, Armando, Poncho. Todos, todos le entrábamos al desmadre. Y hacíamos volados. Pero antes de aventarlos, decían, ¿qué vamos a, los que ganen, qué van a querer? Y era que hamburguesas o paletas magnum que acababan de salir tan bien. Entonces estaban carísimas las hijas de su madre. ¿No? O refrescos. O los que ganaban decidían qué es lo que querían. Pero estamos hablando que te aventabas el volado. Y si perdían, si caían 3 soles. Pues la mayoría eran águilas. Entonces esos 3 soles tenían que pagarles todo a todos. Y de pronto el diario era así de, pues hamburguesas para todos, güey. ¿No? Armando y yo pagamos como 4 veces así hamburguesas. Y no era la cajita feliz. No, era que la Big Mac. No, que la Magnífica. No, que eran las chonches, güey. Los manchados. Por eso te digo que era padre cuando te pagaban efectivo. Porque así como llegabas, se iban a pagarles a todos, man. Oye, hay una escena donde sales de la fiesta porque te corren. Y le rayas la limusina al guardaespaldas. Sí, un meche. ¿Ahí sí se la rayaste? No, 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 no. ¿Cómo era? Era una, ¿cómo se llama? Era una crayola, ¿no? De color negra. Pero me dicen, la escondes atrás de la llave para que parezca que lo estás rayando. Ok. Y así, ahora le va. De esas cosas que vas aprendiendo, de estas mañas que vas aprendiendo. Dices, ah, no, sí, padre. Y lo veías de lejos y dices, güey, sí se rayó. Y de hecho, los de arte dijeron, güey, sí lo rayaste. Yo, no, 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 no es cierto, güey. Estamos hablando de un Mercedes. Y dices, no, sí lo rayaste. No, no es cierto, güey. Ah, güey. No sea así, cabrón. Ok, pero era Mercedes. No sé por qué. Tengo pinches ideas, güey. Yo cuando veo algo, lo recuerdo. No, era una limusina. No, ni madre, güey. Era un meche. Era un meche, Benz. Era un meche, sí. No sé por qué dije, es una limusina. Era un meche ahí en Polanco. Y esa escena, ese día también estuvo caótico, man. Porque aparte, primero, haz todo lo de adentro. ¿No? Para que no se vea que, pues, es de día. Llamado a las dos de la tarde. Todo lo de adentro se hizo. Que la madriza entre Armando y los demás. No, pues, órale. Y ya al final, tener que esperar a que llegaran los carros lujosos de aquel entonces como este. Acomodarlos y demás. Fue, creo que fue una de las mejores experiencias. Si no, y sí lo tengo que confesar. Porque seguramente mucha banda lo piensa y no. A pesar de que fue una gran experiencia, no es mi película favorita. Le tengo un gran cariño a Marte Duele. Por supuesto que sí. Porque no podría no tenérselo. Estoy agradecido con esa película. Hay un antes y un después en mi carrera de esa película. Pero no es mi película favorita. O sea, creo que me divertí mucho más haciendo de la calle que a Marte Duele. Sí, lo siento. Y te molesta que la gente te diga. Ay, Ulises. Y que nomás te recuerde. Nah. No, llegó un momento donde sí. Llegó un momento donde de pronto así. Ay, ya, güey. He hecho cosas mejores. Sí, sí. Güey, he hecho otras cosas, cabrón. Soy actor, güey. Ya no soy el frijol, güey. Ya quiero ser otra cosa, güey. Pero cuando entiendes que una película como esta es icónica. ¿No? Que ha marcado, como decía al principio, que ha marcado generaciones. Y que hay banda que la sigue viendo y que le sigue gustando y que te siguen gritando en la calle. Ahí va el Ulises, ¿no? O ahí va el amar, te duele, ¿no? O, por ejemplo, una anécdota. Renata. No, espérate, hermano. Nos acabamos de mudar mi esposa y yo a donde estamos viviendo ahorita. No teníamos ni una... Creo que fue el primer día. Dormíamos ahí. Eran como las 10 de la noche y ya estábamos acostados. Y de pronto, desde la calle, ¡Ulises! Se voltea a mi esposa y me dice, es neta. Y yo, sí, sí es neta. Entonces, de pronto ya pasa la banda y... ¡Renata! ¿No? ¡Ulises! Pasan gritando. Pero dices, pues sí. No, o sea, se vale, se vale. Creo que tengo mucho que agradecerle a esa película. Tengo muchas cosas, muchos recuerdos muy chidos. Tengo grandes amigos de esa película. Prácticamente todo el elenco. Entonces, hay mucho que agradecerle a esa película. Que me mantenga o que nos mantenga de pronto vigentes, ¿no? En el público. La siguen pasando cada 15 días, cada mes en la televisión. Entonces, pues gracias. Gracias porque gracias a eso la gente nos sigue ubicando. Sí, entonces ya no me molesta. Oye, ¿y no te cayó Gordo Francisco? No, Ponchito. O sea, digo, en el personaje. Ah, no, sí, en el personaje sí lo quería madrear. O sea, de que es tan gordo. Sí, sí se lo dije un día. Dije, pinche Poncho, hazte pa' allá. ¿Por qué Luis Fer? Porque aparte Poncho es un tipazo, ¿no? Es como, no sé, pero somos muy carnales. Somos muy amigos, nos queremos mucho. Si bien la amistad con Armando es mucho más sólida, el cariño que hay con Poncho, Poncho sí es de estar abrazando. Y, ay, mi Luis Fer, no, ay, amigo, ¿no? Y Armando y yo, no, Armando y yo somos como los hermanos que nos caemos gordos, pero sabemos que siempre vamos a estar ahí el uno para el otro. Pero cuando nos vemos qué pedo, canal, todo chido, sí, güey, chido. Ah, va, chingón, granada, ahí estamos, ¿no? Oye, la escena donde te la metes a la Renata por la ventana. No, espérate. Es el chango, mano. O sea... ¿Sí eras tú? Sí, por supuesto que era yo. O sea, subir el... Por eso yo que me la pasaba en la calle y ahí se nota. Nunca fui pandillero, pero creo que estaba... Trae calle, trae calle, el muchacho, mano. No, sí fui yo el que se trepa al balcón y todo. Por supuesto que sí fui yo, no. Fernando no quiso utilizar stones, no quiso utilizar dobles, prácticamente en ninguna parte. Tú sabes, súbete. Sí, no, me dijo, a ver, el chiste es que tú brinques de aquí a acá. ¿Puedes? Y yo así de... Sí, sí puedo. A ver, inténtale. Y como vio que a la primera me salió, dijo, ok, ya no necesitamos al stone. Lo hace Luis Fernando. Y yo así de, bueno, pues va. O sea, nunca me imaginé que la íbamos a repetir siete veces, hermano. ¿Y eso? Pues porque... Ah, diferentes tomas. Diferentes tomas, la luz, que una más cercana, una más lejana. Que no me gustó, otra vez. No, no, ¿sabes qué? No, otra vez, no me gusta. Y pues así es, así es este asunto. Así que ese soy yo. Ese soy yo. Ese es el ratero que se sube por la ventana. Son las partes que estresan del cine, ¿no? Es que repetir tomas varias veces. Una más, una más, una más, una más, una más, una más. Una más, una más. Pues la del final. El final. O sea, ya todos estábamos secos. Ya la habíamos repetido como cuatro veces, la muerte de Renata. ¿No? Ya no podíamos más. Ya no podíamos más. Eran las tres de la mañana, cuatro de la mañana. De esas que dices, el cuerpo ya no me está dando. Ya no hay lágrimas. Pícate el ojo para que salga la lágrima. Y de pronto fue así, una más, chicos. Y todos, no, no. ¿En serio? ¿Una más? Sí, sí, va. Órale. Y es la que se quedó. La que nosotros dijimos, güey, fue la peor escena de todas. Porque ya se miraban todos ya bien. Donde ya, pues sí, nos vemos bien jodidos. Por eso la dejaron. Y ahí se miraban ustedes como que estaban cansados. Y así iban a ir en el autobús. Y realmente ya estábamos cansados, ¿no? Entonces fue la que se quedó. Creo que fue, sí, fue la única donde dijimos, no, no manches. Otra ya no, ya no, ya no. Ya no podemos más. Y ya no podíamos. Ok, pero esa fue la última escena. Pero también fue la última escena que se rodó. No, la última escena que se rodó. La última escena que se rodó fue cuando, la que comentaba hace rato. Cuando llego, bueno, cuando estoy en el graffiti llorando. Que llegan Armando, Daniel, bueno, la china. Que llegan ellos. Esa fue la, nuestra última escena. Donde ya aplauden todos que se acabó. Donde ya, Rapper Up, se acabó. Y empezamos a bautizar a toda la banda que no había hecho cine en su vida. Entonces los aventamos, les aventamos una pipa de agua completita. Poncho. Y pinche, todos enfermos al día siguiente. Sí, todos enfermos al día siguiente. Los llenamos de pintura. Como que la producción ya sabía. A ver esa escena es de agua. Claro. Entonces así, la dejamos para el final porque se enferma este güey. Para que no nos frenen el ruido. Exacto, así. Así ya no nos para el rodaje. Supongo. Pues yo quiero pensar que sí. ¿No? Digo, al final esa cosa de los bautizos. Ahora ya no, pero antes sí era muy común. ¿No? Que decían, ah, fulano de tal es su primer película, güey. Ah, perfecto. Entonces lo rapabas o lo bañabas de pintura. Ah. O te ibas con los del catering. Y decías, oigan, vamos a bautizar a este cabrón. Juntaban los residuos de la comida. No de lo de la basura, sino de lo que había sobrado en las charolas. Te lo ponían en una cubeta. Y órale, y sobre si se lo aventabas. Ay, esa onda, no sabía eso yo. Esos son los famosos bautizos. Sí, sí, sí. ¿Todavía se siguen haciendo? Todavía. Armando lo bautizamos en de la calle. Lo bautizamos haciéndole un franelazo. Que es una tela como de seis metros por seis pesada. Muy pesada porque es enorme esa madre. Y se la aventamos encima y a darle de chingadazos al Armando. Ya después lo bañamos, ya después le hicimos muchas cosas. Y si no quieres, es que no, no quiero. Pues es que antes era muy común, ¿no? O sea, antes era así de, te lo van a hacer. Déjate. Ahora ya puedes hasta denunciar. No, ahorita ya no. Ahorita ya hablas, mencionas la palabra bautizo en un set. Y es como de, como una ofensa, ya no puedes. Es como de, ah, no manches. Ay, a Marta también como, ah, fue con el agua. Ajá, a Marta también, bañito de agua. No, o sea, casi a todos. Entonces este, Poncho Herrera también fue su primer movie. De Poncho fue su primer película. Ok. Sí, fue la primera película de Marta, de Poncho, de Daniela, de Christian Magaloni. De, de Carla, sí, de, 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 de Carla Belmont. Este, y ya. Sí, porque todos los demás ya llevábamos por lo menos una. Entonces ya nos salvábamos del bautizo. Ok, no sé, termina el rodaje. Ya, aplausos, se bautizan. La movie, ¿cuánto tiempo tarda en salir? Termina, termina, termina el rodaje y nos vamos a cada quien en nuestras casas y la peli tarda en salir cerca de un año. Tardó salir, sí, tardó casi un año en salir, perdón, en salir la peli y fue, sin temor a equivocarme, la, 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 las premieres más, más chidas que en las que he estado. Porque recorrimos prácticamente todo el país y nos tocó, nos tocó viajar. Hicimos, bueno, la producción, en este caso Altavista Films, hizo convenio con Peugeot. Con, con la... Agencia de coches. Con la agencia de coches de Peugeot. Este, entonces a donde llegábamos había carros Peugeot para nosotros, ¿no? Y era como, chinguey, chamacos de 18, 19 años y manejaban, de pronto nos prestaban los, para llegar nosotros a las premieres, entonces llegábamos. Fue una experiencia muy, muy chida. O sea, llegábamos a Veracruz, fuimos a Mérida, fuimos a Monterrey, Guadalajara, Tampico, Tijuana, Culiacán, fuimos a prácticamente todo el país. Creo que en esa, en ese Inter yo vi la película como unas 35 veces. Este... Ya la odiabas a la mano. Ya, así de, ya no mames, ya estuvo, ya uno, ya las últimas aquí en la Ciudad de México, así de, bueno, y el elenco de Amarte Duele. Le presentábamos la película y ya ni nos decían nada, o sea, nada, pasen, ya sabían que no nos íbamos a quedar, así de, se quedan, no, verdad, no, adiós, guay. Regresamos al final de la película y nos íbamos. Pero sí fue, fue, fue bien chido. Fue súper, súper chido. Porque aparte, si nos tocaba viajar a Mérida, tenía, era, era la presentación de la película y aparte era como una pequeña fiesta, un cóctel, donde cantaba o tocaba uno de los grupos que estuvo en la película. Entonces, de pronto era viajar con, con Genitalica, viajar con Natalia, este, viajar con Kinky, o viajar con, bueno, Jimena iba con nosotros de todos modos, o viajar con, con Zoe, ¿no? Y era así de, ay, no manches, era como sentirte rockstar de pronto, ¿no? Llegábamos a, era cuando Kinky y Zoe estaban empezando que estaban con tubo, igual Natalia. Entonces, llegábamos, llegábamos a algún lado y, y tumultos en los aeropuertos por ellos, ¿no? Y nosotros así de, ah, sí, ahí se los dejamos, ¿no? Ahí se los dejamos, nosotros nos vamos a descansar. Y fue, fue una experiencia súper chida. ¿Y cuando sale ya la taquilla? Cuando sale la taquilla. ¿Sí es, sí fue exitosa o fue, acá le fue mal? Fue, es, es una de las películas más exitosas en la historia del cine nacional. Eh, sin temor a equivocarme, está en el top 5 de las películas más taquilleras en los últimos 15 años. En los últimos 20 años. Tú mencionaste que esa película fue exitosa, pero que tú no eras como que el estereotipo de protagonista. Ajá. Habías mencionado, dijiste, pues es una película donde, pues el, el protagonista es moreno. Ajá. Y para el éxito que tuvo, pues le fue bastante bien, digo. Sí, claro. ¿Sí es cierto? Sí, sí, por supuesto que es cierto. Digo, nunca, nunca, nunca me voy a quitar al, 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 al chacal de encima, ¿no? O sea, el chacal de Ulises, nunca me voy a quitar el frijol de encima. Por supuesto que, que, que para ese entonces, estamos hablando del 2000, eh, donde de pronto hablar en una película de lo que es el clasismo, de lo que es el racismo en la ciudad de México y en el país, como Amarte Duele, sí fue, fue un boom, ¿no? Se vuelve importante y entender que fui, no el primer protagonista moreno, ni Prieto, porque no lo fui, años antes en la época de oro o muchos otros, ¿no? Pero hablemos de este cine actual, ¿no? Actual, contemporáneo, decirlo de alguna, por decirlo de alguna manera. Dos milero. Dos milero, ¿no? Dejémoslo en dos milero, pues sí fui el primero real, ¿no? Entonces, por supuesto que se vuelve importante, por supuesto que yo no, no, no me esperaba el éxito y no por mí, sino porque cuando hicimos la película, y esto lo puede decir cualquiera de mis compañeros, lo ha dicho Armando, lo ha dicho Poncho, nosotros jugábamos a hacer una película y nos divertíamos haciendo la película e hicimos esta misma sin imaginarnos, sin dimensionar el madrazo que iba a ser. Nunca lo imaginamos, nunca lo pensamos. Cuando lo empezamos a vivir fue así de guau, 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 no, fue una cosa de pronto sí abrumante, sí era abrumante. O sea, Armando y yo salíamos a comer o salíamos de antro o nos íbamos de fiesta y de pronto eran cuentas pagadas, te llegaban pomos a las mesas, así, a ese nivel, ¿no? Entonces es como de, órale, ¿no? Era de autógrafo en aquel entonces. Era el autógrafo, ¿no? Porque ya era muy raro, era muy nice el que trajera un teléfono con cámara, que aparte eran los chiquititos, ¿no? Los Nokia que fueron los que empezaron. Sí, o los de cámara de rollo. Exacto, ¿no? Y era el autógrafo. Entonces ahí seguramente habrá miles de autógrafos por ahí, de los primeros autógrafos que vi en este país. Oye, ¿y cómo fue que entras a la novela Clase 406? Que de hecho, la verdad, para mí, es una novela muy buena que no la gente, bueno, de Nueva Generación no la conoce, conoce más RBD. Sí, claro. Pero la verdad, si me haces coger, yo prefiero Clase 406. Hombre. En lo personal. Qué chulada, muchas gracias, hermano. Sí. Porque RBD está como que... Y no es porque yo esté ahí. Sí, porque eso es como más calle, tienes los personajes de que el rico, el pobre. Es que es más calle, Clase 406 es más calle, es más barrio, es más yo. Que viene siendo una novela de chavitos, de prepa. Exacto. De una prepa de una escuela pública, ¿no? No, de paga como... Como en el lightweight school. Exacto, estos estaban en las... de los mocastellanos, un pedo así. Pues nada, estábamos justo filmando a Marte Duele, y ahí conocí a Pedro Damián, que es el productor de Clase 406. También de Rebelde, ¿no? Y también de Rebelde, y que en Amarte Duele hace el papel del papá de Renata. El papá de Renata es Pedro Damián. Entonces ahí lo veo, nos conocemos, y cuando termina, antes de terminar la filmación de la película, nos dice a Armando y a mí, estoy preparando una película, una telenovela. Me gustaría que... No es cierto, sí, estoy preparando una telenovela y me gustaría que vieran si les late o no. Órale. Entonces fuimos, este... Ahí ya cada quien, ya fuimos por separado, ya no nos espantes, señora. Este... Sí, sí, sí. Ya no nos paqueteamos. Entonces llegamos por separado, y... Y cuál fue mi sorpresa, que... Yo años antes había hecho... Tres, cuatro capítulos de lo que callamos las mujeres en TV Azteca, ¿no? Entonces yo llego años después a Televisa, y me dicen, tú no puedes entrar a la empresa, estás vetado, hasta aparece en la lista de no contratables. Y yo así de, pero me mandó a llamar al señor Pedro Domiana, estoy trabajando con él en la película, sí, pero no puedes pasar. Y yo, ok, está bien. Entonces le digo a Pedro, ¿sabes qué? Pedro no me deja. O sea, vetado por estar en TV Azteca. Vetado por haber hecho unos capítulos en TV Azteca. Y me dice, Pedro, no te preocupes, lo arreglamos. Y yo, ok. Pues dije, pues esto se va a tardar, ¿no? Entonces terminamos de hacer la película, y a las dos semanas me habla Pedro y me dice, ya está, ya te levantaron el veto. Entonces, órale, tu personaje se llama Pedro, le dicen el gato, está chiquito, es un personaje pequeño, pero creo que está padre que entres a la telenovela, ¿no? Porque aparte, los nombres que tenía, ¿no? Ya te mencioné, obviamente, a Armando Irán, pero pues también estaba el maestro Rafa Inclán, Betty Moreno, Gatorno, Michelle Biet, como las estrellas de Televisa en ese momento, y personas importantes, entonces dije, pues va, órale, ¿no? Y cuál fue mi sorpresa, que cuando empezamos a grabar y empieza a salir Pedro al aire, empieza a salir este personaje, el famoso gato, pues a la banda le empieza a gustar, se empieza a identificar con él, gusta, y termina quedándose el resto de la historia de la telenovela, que en lugar de haber estado solamente medio año grabando, pues me aventé prácticamente un año y medio grabando. ¿Qué? ¿Fuiste novia de Charlene? Pues terminado, el personaje termina casándose con Charlene, claro, ¿no? O sea, fue todo un rollo, porque él era un delincuente de la colonia, ¿no? Y trata de reivindicarse, pues ¿por qué? Porque la niña que le gusta, pues es una persona buena, ¿no? No es mala. Y dice, no, pues la única forma en la que yo me puedo acercar a ella, pues es siendo una persona honesta y buena, y que tampoco era tan malo en el fondo, estaba medio desubicado, ¿no? Entonces, un día se hace amigo curioso de un policía, a este policía lo matan y él se queda por defenderlo, lo matan por defenderlo, y él se queda con este rush de hacer algo, ¿no? Y decide entrar a la policía y se convierte en uno de los mejores policías de la Ciudad de México y entra al Grupo Tigre, lo que era el Grupo Tigre hace muchos años, de lo que era la AFI, la Agencia Federal de Investigación, este, y entra a este grupo, ¿no? Entonces ya se vuelve como el héroe, uno de los héroes de la historia, termina efectivamente casándose con Gaby, que era el personaje de Charlene, y pues tienen a esta niña que es Juanita, ¿no? Juanita. A Juanita, sí, sí, sí. Oye, y luego, este, se termina la novela Clase 406 en el 2003. ¿Tres o cuatro? Finales de 2002, ya muy cerca del 2003. ¿2003? Ajá. Y luego Rebelde sale, ¿qué en el cuatro? Revuelde. Rebelde sale en el... Creo que sí fue en el cuatro. Sí, porque terminando Clase 406 sale la novela, está Clap. Ajá, y después de Clap entra... Rebelde. Entra Rebelde. ¿Ya en Rebelde no jugaste? No, ahí sí ya no jugué. ¿Por qué? Pues ya no me daba, ya no daba el tipo. No, ahí no, ahí no... No, sí, sí, sí me llamó Pedro, este, pero ahí estaba ya haciendo yo otras cosas. Estaba, básicamente no estaba haciendo nada. Estaba, estaba en un proceso de mi vida medio complicado, donde no quise trabajar. Estaba sufriendo, estaba atravesando por una depresión grande, donde dejé de trabajar dos años y medio. Después de Clase 406, yo dejo de trabajar dos años y medio. Y fue en este inter donde me habla Marta Góngora, la jefa de reparto de Pedro, y yo sí le dije, Pedro, no. No estoy chido, muchas gracias, te lo agradezco mucho, pero no, no estoy, no estoy bien, ni física, ni psicológica, ni anímicamente. Entonces, prefiero decirte un no ahorita a que me termines dando una patada y me digas, wey, ¿por qué haces eso? ¿No? Entonces, mejor, gracias. Oye, la película esta, la del que tú eras un pandillero de la Mara. ¿Cuál de todas, hermano? No, ¿cómo se llama? La del tren. Sin nombre. Sin nombre, el pinche no se me olvida. Ok, a ver esa, esa película, ¿qué tal? Sin nombre, sin nombre, este, ya había hecho yo Victorio, entonces de pronto traía como... ¿El Victorio fue qué, en el dos mil diez? Victorio fue en el dos mil, ajá, fue en el dos mil diez, y sin nombre fue en el dos mil, dos mil trece, dos mil catorce, por ahí. Este, y de pronto me dice, bueno, me hablan para invitarme a un casting, este, y el personaje que me estaban ofreciendo en ese entonces era el personaje del Casper, que es el protagónico. Y yo lo empezaba a leer, decía, este, Casper, hondureño, de diez y tantos años, este, te es blanca. Y yo dije, neta, te es blanca. Dije, yo no soy el Casper, ¿no? O sea, y empiezas a investigar por qué se llama el Casper, ¿no? Dices, claro, por Gasparín, por blanco, ¿no? Entonces no doy. Pues ya, hago el casting, me presento y demás. Y un día me habla Alejandro Reza, me dice, Luis Fernando, ya te quedaste con, te quedaste en sin nombre. Dije, ah, chingón, ¿no? Qué padre, me dice, pero no es el mismo personaje. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, no, el director vio tu casting, le gustó tu trabajo, pero él te ve en otro, en otro personaje. Y yo, pues, órale, ¿cuál? Dice, el del sol. Le dije, ok, no, no, no tengo como mucha información de él, pero, pues, va, ¿no? Si, si él quiere que esté, yo, yo juego, yo le entro. Entonces empiezo a platicar con el director y me da el guión, leo al sol y dije, wow, qué belleza es este personaje. Es una belleza del personaje. Dije, quiero hacerlo. Y me dice, oye, nada más que una cosa, mi buen Kari Fukunaga. Me dice, una cosa, este personaje junto con el del Il Mago que hace Tenoch Huerta, es de los dos personajes más viejos de la pandilla, ¿no? Entonces ya tenemos a Tenoch y queremos que contigo sea completamente diferente. Queremos que ver si puedes subir de peso. Y yo, sí, ¿cuánto? Dice, pues, como unos 9, 10 kilos. Entonces tuve que subir 10 kilos para el personaje, para poderme ver. ¿Ya qué te estoy viendo, mira? Tosco, mira nomás esa barriga, hermano, no puede ser posible. Pero vas a buscarte. Sí, sí, sí. Y empiezo a crear este personaje y de pronto el mismo Kari me da información que yo no tenía. A pesar de haber hecho Victorio años antes, creo que la película con mucho mayor número de información y para documentarnos fue sin nombre definitivamente. Nos empieza a dar entrevistas con pandilleros, nos empiezan a dar, a mandar audios, pues nos empiezan a empaparnos de todo esto que es la cultura de la Mara Salvatrucha y de cómo funciona. O sea que también platicaron con Weiss de la Mara. Pues nos mandaban audios, ¿no? Para, como para, no directamente, pero sí para, para escucharlos. Cómo, cómo, cómo el lenguaje. Por mucho que los escritores hayan hecho un trabajo increíble, de pronto el calor te sigue superando, ¿no? La realidad siempre supera la ficción. Entonces escucharlos y dices, claro, güey, no dicen eso, ¿no? El, 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 el hijueputa no lo dicen completo, ¿no? O sea, sí hay cosas que, que, que tienes que, que modificar como actor y sobre todo entender el lenguaje de las señas. Aprenderte el, el abecedario, ¿no? El, el, el cómo tirar barrio, cómo el. De que A, B, C. Exacto, ¿no? El, el, el. ¿Y tú cuando andabas ahí en las pandillas no, no, no hacían eso? No, no. ¿Y que este y que este? O sea, el M, E, C, no, nada. Hasta acá empecé a, a aprender todo, de todo eso. Y fue cuando dices, wow, qué chido. Es que supuestamente esta es la A. La A. Supuestamente esa es la A. Pues, pues, ¿quién sabe? Porque es como una A minúscula, mira. Ah, sí. Y esa es la B. Sí, esa sí. Y la C. Esta es la C. Y no. No, yo me quedé más con el lenguaje de señas de sordomudos. Ah, bueno, el sordomudo es distinto, ¿no? No, pero en el barrio, que la F y la, y la, y la mamá. Ajá, no. MS. Puras, puras cosas. Que la MS es así, no la S. La S. Ajá. La M. Obviamente en el barrio no, no tiene nada, no tiene nada que ver el lenguaje de los sordomudos. Sí, no, no tiene nada que ver. Es más que para tirar barrio y. No, no. Sí, o este, o este de acá, ¿no? Que era como más, más MS. Ok, ¿y esos tatuajes? Los tatuajes, pues, los tatuajes los fuimos decidiendo. Cada, cada tatuaje significa algo. Creo que también es algo que. Pero. Pues no son, ¿tú te has tatuado? Yo sí, yo sí. Pero esos no. Esos no. Ahí, ahí en ese entonces todavía no tenía tatuajes. Ok. Este 2022 dije, me quiero parecer a un. Pero el tatuaje, ¿cuánto tiempo duraba? Por ejemplo, tanto en la película como en la película de Victoria. Porque en la de Victoria creo que, no sé si te tatuaron la cara. Sí. O fue en la otra, porque también hiciste otra de maras, ¿no? No, en Victoria me ponían un, 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 ¿cómo se llama? Un transfer. Aquí me ponían una, una, una estampa. No, aquí me la ponían. Diario me la colocaban. Que también, pues, lleva su, su mérito. Porque que te salga exactamente igual. O que te quede exactamente en la posición. Para la continuidad. Para la continuidad no es fácil. Y acá, estos tatuajes nos los pusieron tres días antes de empezar a filmar. Y sabíamos que no había manera que se quitaran. Ya habíamos hecho pruebas. Eso eran, eran unos plumones especiales que se veían como si fueran tatuajes. Y que la única forma en la que tú te los podías quitar era con alcohol. Alcohol, este, alcohol del 96 o alcohol isoporpílico. Nos podíamos bañar, nos podíamos tallar. Y, y se iba como medio desvaneciendo. No se quitaba por completo. Pero le daba ese efecto de naturalidad. Entonces, diario, diario llegábamos a maquillaje y nos lo retocaban, ¿no? O sea, en lugar de pasar ocho horas, por ejemplo, Tenoch, sí se aventaba. Él se aventaba cuatro horas. De cajón se aventaba cuatro horas. Porque a él sí le tenían que quitar todos los de la cara. Entonces, a Tenoch se aventaba cuatro horas en maquillaje. Y los demás, pues, nos aventábamos media hora, cuarenta minutos. Porque nada más nos iban retocando los tatuajes. Realmente nunca nos lo quitaron. Nunca. Sí, me estaba acordando ahorita de una película donde estás con un padre hablando. Destino Mara. Destino Mara, ok. Te digo que se me siguen los pandilleros. ¿Cuántas has hecho de Maras? ¿Es la de Victorio? Victorio, Destino Mara, Mujeres Mara y Sin Nombre. Ok, Sin Nombre. Sí. Sí, son cuatro nada más. Sí. Sí. Oye, y esa película, bueno, en la tuya no te tocó grabar arriba del tren. En esta, en Sin Nombre. No, a mí no me tocó. Y sufrí mucho. Porque me gusta mucho la idea. Me gustaba mucho la idea de subirnos al tren. Fue complicado. O sea, de pronto hacer esas escenas fue complicado. Yo no estuve ahí. No me tocó filmar. Pero por supuesto que sabes, ¿no? Sabíamos lo que, lo que, todo lo que había detrás de. Mucha gente piensa que si es un tren y no. Las partes, las partes, las partes, o sea, las partes donde sí se ve el tren completo, por supuesto que sí es un tren, pero las partes cerraditas, por seguridad, era un trailer que se acondicionó, se acondicionó la caja. Se hizo todo, se vistió como si fuera la parte de un tren, la parte de arriba de los vagones del tren, por seguridad, ¿no? Por si te caías, por si cualquier cosa. O sea, prefirieron hacerlo así. Y el tren, este, el trailer pasaba por terracería. Exacto. Para que diera el efecto como que iba por las vías. Exacto. Había caminos de terracería que estaban muy cercanos a las vías del tren, ¿no? Y que eran prácticamente paralelos. Y se veía ayer el mismo paisaje. Creo que funcionó bastante bien. No, pues es que la neta, si no me dijeran, no me doy cuenta. Hay algunos que sí son bien mañosos, que se saben los secretos y dicen, eso es un trailer. O sea, sí, de pronto sí me ha tocado. Oye, pero es un trailer, ¿no? Porque no se ve que sea tren. Y son personas que se dedican a... Sí, pues a huevo. A los trenes. No, pero es que hay tomas donde se graba ya el tren y que se ve derecho. Ajá. Y que se ve, o cuando le dan el machete. El machetazo. Sí, o sea, se jugaron con las dos cosas. Se jugó con el trailer, que fueron tres cajas, más o menos, de trailers, que estaban acondicionadas. Y por supuesto que también se jugó con el trailer. Sí, lo que sí me di cuenta es que, como estaba la toma del chavo, que el tren iba pasando por una parte. Y luego con otra toma, ibas a otra parte bien lejos. Y jala, dije yo, esa parte no es la misma de esta toma. Ah, pero por lógica nada, no puedes parar el tren y revesense para darle la continuidad de la otra toma de acá. Sí, exacto. Sí, esa parte sí me di cuenta, pero ni de pedo me había dado cuenta de lo del trailer. Lo del trailer, sí, sí, sí. No, y así como esa también, hay varias, hay varias. No sé, por ejemplo, todo el mundo piensa que nos fuimos a Tapachula, ¿no? A filmar la parte de la casa de los maras, ¿no? En sin nombre. Y no, fue aquí en la Colonia Pencil. Sí. No, claro, fue aquí en la Ciudad de México. La parte donde los trenes, donde están todos los inmigrantes esperando a que llegue el tren. También mucha gente piensa que es en la frontera sur y no, es aquí también en la Colonia Pencil, atrás del casco del Santo Tomás, del Politécnico. Ahí están, son vagones que la gente ha acondicionado para vivir ahí, ¿no? Y que sí existen y que le... Pero no se mueven esos vagones. Pero no se mueven, ¿no? O sea, están las vías por donde pasa el tren real y estos están abandonados. Y la gente ya los acondicionó. Y ahí caen ahí los que vienen de Honduras, del Salvador, ahí llegan a ese lugar. Pues pasan por ahí, porque realmente por ahí pasan. ¿Pero no hay casa hogar de inmigrante o algo así? Aquí en la Ciudad de México, no. No. Están a las afueras. Básicamente en el Estado de México. Aquí en la Ciudad de México, ¿no? Están a las orillas. Están al entrar, que es por donde está... Pues sí, por Ecatepec y a la salida, ¿no? Hacia el norte. Creo que por allá están las casas hogar, pero aquí no. Sí, casi no hay esas madres aquí, ¿va? No, creo que es más en... En Tijuana. En Tijuana. Tú grabas una película en Tijuana, ¿no? Sí, una que se llamó... Y que justo... Y que juega, pues sí, justo esa. Se llamaba... ¿Inmigrante o algo? La casa del migrante. Ajá, la casa inmigrante. Que no era la casa hogar, sino la casa de cacería, la casa con Z. Simón. La que estaban cazando a los inmigrantes. Y ahí también era pandillero. Y ahí sí nos tocó grabar en una casa... En una casa hogar. En una casa de estas que ayudan al migrante. Hijo, qué rudo está. Están bien rudas. Ahí nos tocó en Tijuana. Y... Sí, lo que es toda parte de la frontera. Siempre vas a ver muchos de esas madres, güey. Sí. Y tú vas al centro de la ciudad y vas a ver que haitianos, hondureños, de Venezuela y Colombia. Pues ya en Tijuana está la propia colonia haitiana. Sí. ¿No? Muy cerca de la revolución, por supuesto. Sí, ¿vaos muy seguido para allá o qué? Iba. Iba muy seguido. Pues me tocó chambear por allá bastante. Este... Y ya sí me tocó conocer muchos haitianos. Muchos, muchos, mucho más movidos que los mismos paisanos de nosotros, ¿eh? La verdad que sí. Sí, sí, sí. ¿En Estados Unidos no hacen nada tú? Todavía no. Todavía no. No quiero decir no me voy a ir. Porque dicen... Y dicen muy bien. ¿Casi sí tienes tu visa y todo? Sí. Sí, sí, sí. Yo tengo todos mis papeles en regla. Que dicen que cae más pronto un hablador que un cojo. Entonces, no voy a decir no me voy a Estados Unidos. Es una idea, es una tirada. Pero ahorita no. Creo que tengo y necesito hacer más cosas aquí en mi país. Amarrar muchas cosas a nivel personal con mi familia. Para entonces poder decir así. Vámonos a probar suerte a Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué andas haciendo ahorita? Ahorita estamos haciendo la segunda temporada de una serie que gustó mucho. Que se llama Harina. Este, por eso tenemos el look acá medio policial. Este, estamos en eso. Acabamos de empezar. Vamos a... Vamos casi hasta mediados de febrero. Y pues nada. Creo que esperando buenas noticias. Ya empezamos otra serie en marzo. Que se llama Cada Segundo Cuenta. Ya es oficial. Ya estamos dentro de la serie. Y pues nada. Yo creo que para finales de este año. Estaremos hablando de la tercera temporada de Harina. Y aparte estás bailando, ¿no? Ya terminé. Ah, sí. Ya, bendito Dios, ya terminó. O sea, ¿hace cuánto? Terminamos de bailar. Hace... ¿Qué será? Como dos meses, más o menos. Sí. Terminamos de bailar. La verdad es que ya... De pronto el cuerpo ya lo pedía. Ya decía, ya, ya estuvo. Llegó un momento donde... No me van a dejar mentir. Llegaba a mi casa, a tu casa y subir las escaleras ya no me daban las piernas. Porque estaba en la novela, estaba haciendo serie, estaba bailando y aparte haciendo pues otras cosas. Sí, ya no, ya no me daba. Pero ya acabamos. Estamos dedicados ahorita nada más a la serie, a mi casa, mi familia, nuestra escuela, que tenemos un proyecto que abrimos. Es una escuela de artes, donde damos a los niños teatro, danza, canto. Los forjamos para que les crezca este gusto por las artes. Estamos también dándoles pintura. Pues nada, lo tenemos ahí. Es un Arty IT Studio. Así se llama, Arty IT Studio. Y la verdad es que nos ha ido muy bien. La gente está confiando mucho. Va y nos deja a sus chavos y los niños están felices. Felices aprendiendo de los maestros, aprendiendo de esta maravillosa pasión que es el teatro. Ahora teatro musical, ¿no? Estamos trabajando con ellos haciendo teatro musical. Y pues nada, creo que vamos muy bien. Hermano, pues no sé si te gustaría añadir algo para finalizar esta plática. Pues nada. Se puso muy interesante eso que nos platicaste de... No sé si se nos pasó algo de Amarte Duele o de Sin Nombre. De Amarte Duele. O de... O de alguna película, algo. No, no se nos pasó nada de Amarte Duele. Estoy como tratando de... Hasta cuando te ve más. No, al contrario. Gracias a ti por la invitación. Siempre es un agasajo. No platicar, sino de pronto recordar anécdotas que has vivido. Gracias, gracias por hacerme recordar muchas cosas de Amarte Duele. Una película que, lo vuelvo a decir, es importante para mí. Es de las más importantes en nuestro cine. Y con la cual, pues me llevo muchos amigos a casa. Y la gente te dice... ¡Olí, ese es frijol! Y la gente en el cielo y tanto. ¡Ese es frijol! Ah, pero a ver, ya para finalizar. ¿Por qué el frijol? De todas partes no te decían frijol. Sí. Bueno, directamente no. Ajá. La hermana... ¡Ah, sí, sí! Exacto, la frase de la güera, hermano. ¿Qué te dice? Pues chingue su madre. Si te gusta el frijol, pues vas. Porque dije, hombre, ¿en qué parte le hicieron? Te estaba pensando ahorita el frijol y el frijol. No, directamente... Los términos son bien despectivos. Los de la hermana son bien despectivos. El aborigen. El aborigen. El zanate. ¿No? Obviamente, pues... El naco. El cajón, el naco. Y la amiga es la que me dice... Al final, ya cuando ya se van a ir, ¿no? Ajá. No, cuando la dejan en la plaza. Con la dejan en la plaza, ¿no? ¿Estás segura que no quieres que te acompañe? Chingue su madre. Si te gusta el frijol, pues vas, cara. Ok. De ahí, hermano. De ahí, del frijol. Bueno, pues, mi gente, ya finalizamos con esta frase de nuestro amigo Luis Fernando Peña. Amigo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, mi gente, pues ya lo tuvieron ahí. Dejen su like. Suscríbanse. Y nos vemos. Adiós.